La ciudad de Guadalajara 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 20 26 30 47 9 Lidia A todos los líderes Roddy 25 y 50 Lidia es una vuelta Algunos más 3 milas más Ahora vamos a hacer El primer Lidia Bueno, es suerte para todos Ahí, señores En el recopero de 512 Tenemos que aprender a empezar Que el primer La primera Será El primer La primera Será La primera 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo